Saludos Terno Amigos, en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca Patrick's. Es importante mencionar que este tipo de balanza china, la marca y el modelo lo asigna el importador. Aparte que es ensamblada por gran cantidad de empresas, por lo que vas a conseguir distintas marcas y modelos, pero con la misma forma de ajuste. Ahora sí, entramos en materia. Para ingresar al modo configuración, digita el código 3658 y confirma con la tecla Tara. Fíjate que en la segunda pantalla te aparece un cero más pequeño. En otros modelos aparecería Calibración. Pulsa la tecla 1. Y seguidamente, Tara. A continuación, cargas la pesa patrón en la plataforma. En este caso, vamos a ajustar con 60 kilos. Asegúrate de cargar la pesa en el centro de la plataforma para evitar errores de excentricidad. Espera que estabilice unos 4 segundos y presiona la tecla Tara. Paso siguiente, digita el valor del peso patrón. Como cargamos 60 kilos, digitamos 60 e incluimos los tres ceros de los decimales. Confirmamos con Tara. Paso 4. Capacidad máxima. La dejamos igual. Confirmamos con Tara. Paso 5. Punto decimal. Paso 6. Paso 6. División. Pulsamos Tara. Queda el ajuste de la balanza. Hacemos un pesaje descendente para confirmar. Y no te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Porque estaremos subiendo más ajustes y más configuraciones. Espero que ha sido de utilidad este video.